Empezamos todos los juguetes de 2023 de las cajitas felices, aquí tenemos a Kerwin Frost en su versión McNugget, le puedes cambiar el cabello y la ropa y esta cajita feliz solamente se podía pedir en la aplicación de McDonald's, aquí tenemos a Klaus, un personaje de Pokémon Escarlata y Violeta que incluía esta ficha para poder jugar Combat Express, un código QR que venía al azar, por eso Pikachu está ahí y además este sobre con tarjetas del juego de cartas coleccionables, a inicios de año salió otra promoción de Pokémon e incluía esta ficha para decidir turno, aquí tenemos a Loduardo, lo que hace es salir disparado siempre y cuando presiones la llavecita cada personaje incluye una de estas para que pueda salir disparado el carrito con el personaje de Combat Express a inicios de año también venía esta ruleta dependiendo la caja, tenía el Pokémon aquí que están las escrituras y con esto jugabas Combat Express, tenemos a Ariel de Disney 100 Aniversario no es la versión Lip Action que vimos a mediados de año, también está Peter Pan, un personaje de Disney por la cajita feliz de el aniversario y también hubo 100 aniversario de Warner, tenemos a Supergirl y una momia de Scooby-Doo trae un cuerpecito de cartón que lo podías intercambiar con demás personajes de Adopt Me, aquí tenemos una muestra de cómo debes decorar el juguete, este es el del dragón una especie de folleto que incluía cada juguete, aquí podemos ver otra tarjeta del dragón, las estampitas que incluye cartón nada más y aquí está el susodicho personaje que le puedes cambiar los ojos que son de cartón lamentablemente no nos libramos del cartón, vean incluso ya los juguetes este año muchos vinieron en caja aquí podemos ver al Joker y Jerry y aquí está otro folletito pero ahora es el del pingüino también te dice cómo decorarlo, además incluía sus estampas que podemos ver por aquí otra tarjetita de Adopt Me, ahora el pingüino, aquí tenemos a Goofy, lo que hace es que se va moviendo conforme vas moviendo las rueditas de esta manera, aquí está Goofy en una atracción llamada Everest de Disney World Resort aquí tenemos a Skrull, un personaje de la sirenita leap action, ahora sí y lo que hace es que se mueve así más o menos, el pájaro acá atrás de esta película y aquí podemos ver la caja de Supergirl y la momia que vimos hace rato por aquí, así más o menos se tenía que ver el personaje, las escrituras les digo que este año hubo demasiado cartón, tan solo vean, vean un cartón sin nada y ahora Hot Wheels Nitro Junior Game también traía los juguetes no en bolsita sino aquí esta es la caja del Scooter A, vamos a ponerla por aquí y aquí tenemos a Sully, un personaje de Monster Sink que también traía su basecita, Batman y Starfire, aquí está, así se ve el personaje ahorita vamos a ver cómo es la cabeza de los personajes, debe estar por aquí aquí tenemos a Wade, Wade en el huetro, un personaje de elementos y también sale disparado con esta llavecita y también está su otra versión, aquí está, de hecho si le pones una lucecita al juguete este se ve iluminado, la verdad se ve muy bonito, me gustó ese detalle, está excelente aquí está Goofy nuevamente, vaya que tuvo dos juguetes este año y seguro en la cajita feliz de Disney 100 aniversario también tuvo su juguete, así que hizo muchas apariciones este año al igual que Minnie también recuerdo que tuvo su juguete en esta cajita feliz aquí tenemos a Flounder, un personaje de la sirenita Lip Action, igual que Skrull, aquí está Flounder la mascota de Ariel, la caja de Kerwin Frost, aquí es donde venía el McNugget Body la verdad está muy bonita, muy bien decorada, me encantó aquí podemos ver el cuerpo del Joker y Jerry, así le introduces más o menos vamos a verlo, es lo que les digo, se pueden intercambiar con otros personajes o entre ellos mismos así más o menos se ve, también trae los bracitos aquí dentro de la caja pero más o menos así queda, a inicios de año Pokémon trajo las cartas en este sobre es distinto al de Escarlata y Violeta y aquí está la caja de Esmergol aquí podemos ver todo lo que incluye y todo esto que vimos hace rato, aquí viene en esta caja aquí está la cabeza del Joker con Jerry obviamente ese es el cuerpo que le corresponde a este personaje pero puedes cambiarlo sin ningún problema podemos ver a Batman, aquí está la caja donde venía Batman y Starfire una combinación pues no rara porque los dos son de DC y competencia de DC aquí tenemos a Capitana Marvel obviamente de la compañía Marvel con el mismo nombre aquí está la basecita, lo conectabas con otros personajes y creo que todavía tengo dos Capitanas Marvel que me regalaron este año porque este año dieron dos juguetes por el precio de uno en cada cajita feliz aquí podemos ver a Drax lo que hace es que se le mueven los brazos de esta manera así más o menos aquí está la basecita donde conecta con los demás personajes el pingüino de Adopt Me con una estampa decorada solamente no quise pegarle más Pluto, Pluto de Disney World Resort también se mueve conforme van girando estas rueditas aquí tenemos el scooter lástima que solamente cambiaron de color porque la mayoría de los juguetes son iguales son iguales de esta promoción solamente que con distintos colores esta es la caja no esta es la caja de la patineta que vimos hace rato también solamente cambia el color y las estampitas que puedes pegarles y aquí está la patineta aquí está la correspondiente de esta caja es la Skateboard D que le puedes pegar estampas para que no se vea tan igual a los otros les digo aquí está la segunda Capitana Marvel que veremos hoy por aquí quedó la que está abierta y aquí está la que me regalaron por adquirir una cajita feliz extra Ant-Man este personaje yo lo quería sin lugar a dudas el mejor de esta promoción a mi parecer pero pues cada quien aquí tenemos a Olaf que venía con Ant-Man un personaje de Frozen con su basecita y sus escrituras Woody Woody el comisario de Toy Story está por aquí también fueron demasiados juguetes en esta promoción también está Mulan que tuvo su propia película de hecho es el título de dicho filme y aquí está el personaje también está fotón de la promoción de Marvel y lo que hace es que presionas este botón y va dando golpecitos aquí está fotón de The Marvel y continuamos con Dumbo de la promoción de Disney 100 aniversario una ficha de Smeargle que decide turno esta es una caja de Pokémon Violeta y Escarlata con Fuecoco esto es todo lo que incluye por aquí podemos encontrar al Mandalorian de la misma promoción de Disney 100 aniversario con los datos del importador otra caja de Pokémon Violeta y Escarlata ahora con Esprigatito y ya que te estás asomando podemos ver a Robin y Daphne ahora si lo dije bien no le dije Vilma también incluía su cuerpecito de cartón Mickey Mouse que hizo aparición también en esta cajita feliz solamente es la figurita con la base podemos ver a Padre de Ember en su carrito también sale disparado si accionas esta llave aquí podemos ver a Chris Supremor de la película Marvels y lo que hace es que con esta ruedita va girando su arma más o menos de esta manera de Adopt Me un juguete que aún no he grabado aún no he abierto el perro Dog nada más también incluye estampitas sus ojos intercambiables y el código QR la mujer maravilla y Fred Fred no viene con Daphne viene con la mujer maravilla como Daphne viene con Robin podemos ver a Post Lightyear comando estelar de Disney 100 aniversario un skateboard de la promoción de Hot Wheels Nitro Junior Game también está Mickey Mouse nuevamente pero era de la promoción de Disney World Resort es muy distinto al que tenemos por aquí vean este tiene la cara blanca y la cara de color carne una cajita de Hot Wheels es el Skateboard y podemos ver la ruleta que incluía la caja de Smirly verde en Pokémon Combat Express una caja de Pikachu con lo que incluye ahorita vamos a ver que es lo que traía este cartón otra caja ahora de Growly con lo que incluye también ahorita lo vamos a checar está por aquí una caja de Hot Wheels Nitro Junior Game Skateboard C y aquí podemos ver otra caja que es el Scooter C ahorita vamos a ver esos juguetes deben estar por aquí la caja de Smirly de lo que vimos hace rato es Smirly verde mi Pokémon favorito el que adoro el que amo el que más me gusta podemos ver a Klaff B y es Violeta yo digo que es B de Violeta aunque yo sé que es con esta B la caja de Mujer Maravilla y Fred así es como luce la figura vean siempre y cuando le pongas el cuerpecito de cartón que incluye podemos ver a Gale de la película Elementos en su carrito también se acciona así presionas aquí así más o menos y por aquí creo que se está moviendo un Skateboard este es color rosa mexicano incluía sus estampas para que lo decoraras el código QR de Klaff podemos ver a Pikachu en la cajita feliz el Príncipe Eric que se mueve si giras esta ruedita más o menos así claro que es en una superficie plana podemos ver otro código QR con Klaff escarlata una ficha que decide turno o también para jugar Combat Express con los símbolos que trae ahí el jugador que saque más puntos es el que gana ahora con Fuecoco Violeta y aquí podemos ver a Quaxley en el código QR con el código QR y a Pikachu en la cajita feliz un Skateboard azul que también puedes usar de llavero de la promoción de Hot Wheels Nitro Junior Game la princesa Carol que por ahí vi en Facebook que alguien creyó una niña creyó que era un juguete de Wendy Guevara vaya que fue popular este año podemos ver a Pikachu otra vez para decidir turno y también incluía esta ruedita que tenemos por aquí para jugar Combat Express con esto giras y el jugador que con su carta saque más puntos gana esta moneda se tiene que lanzar y al que señale es el estatus que debe tener más alto para que gane el jugador aquí podemos ver a Growly también con su ruleta Groot de la promoción Guardianes de la Galaxia volumen 3 lo que hace es tambalearse así más o menos vean como mecedora más o menos la caja de Daphne y Robin aquí se ve el cuerpo tal cual de los dos de hecho el cuerpo está aquí dentro pero pues se me va a perder entre tanto juguete podemos ver a Growly la ficha que decide turno ese es para decidir turno un scooter de Hot Wheels Nitro Junior Game color rosa mexicano aquí hay una cajita que es Skateboard F patineta F para traducir y estas son las cartas que incluye Combate Express más o menos así Fluffy Cutiefly Te Amo y Smeedle vean entre todos los juguetes tenía que sacar a mi favorito al que amo al que adoro la ficha de Klaff para ver quien saca más puntos Rayo McQueen de la promoción de Disney 100 aniversario podemos ver a Rowlet que aquí dentro trae su ruletita es color naranja con la ficha que decide turno también por este lado podemos ver a Minnie en su carrito con un dinosaurio de World Disney World Resort también se va moviendo conforme vayan girando esas rueditas un personaje de Guardianes de la Galaxia pero ahora en Disney 100 aniversario y aquí tenemos nuevamente a Rowlet y aquí dentro trae su ruletita y su ficha de decidir turno aquí podemos observar la ficha y la ruleta que incluía esta caja de Rowlet pues al mal paso darle prisa aquí tenemos a Bad Girl y a Shaggy también tenía su cuerpo de cartón por este lado podemos ver a Daisy en un jueguito de Disney World Resort en Florida vamos a hacer que se vea así está mejor Rocket Raccoon como les mencioné salieron mapaches este año y este es uno de ellos y para muestra aquí hay otro mapache este es de Adopt Me que yo insisto que parece gato vean hay esta diferencia entre gato y mapache mapache y mapache Miguel de Coco un poco loco por este lado podemos ver a Mantis también de la promoción de Guardianes de la Galaxia volumen 3 un scooter de Hot Wheels Nitro Junior Game con algunas estampitas pegadas por este lado podemos ver a Cyborg y Vilma de Scooby-Doo jóvenes titanes en acción Alicia de Alicia en el país de las maravillas aquí podemos ver a Mike Wazowski de la promoción de Disney 100 aniversario y la película Monster Sink podemos ver una bicicleta color amarilla como les digo traía estampitas para que las pudieras decorar como más quisieras tú como más te gustaran Capitana Marvel volvió en Disney 100 aniversario además de que tuvo pues la cajita feliz de The Marvel si va a decir su propia cajita pero no no es película de ella tal cual podemos ver a Star-Lord de Guardianes de la Galaxia volumen 3 presionas este botón y así se activa como Buzz Lightyear y su acción de karate la cajita de Vilma y Cyborg así se ve el juguete ya completo con su cuerpo de cartón la cajita de Victini esto es lo que incluye una ruletita instrucciones y una ficha para decidir turno Asha de la película Wish aquí está salió en Disney 100 aniversario que yo insisto que debieron haber hecho la cajita feliz de Wish aquí tenemos a Quaxley podemos ver lo que incluye este cartoncito trae cartas una ficha como especie de ruleta instrucciones para jugar combate express una caja de Hot Wheels Nitro Junior Game podemos ver el Scooter B que me imagino que es el que está ahí ya lo saqué esta caja está vacía podemos ver a Setitán un Pokémon de hielo de Escarlata y Púrpura esto es todo lo que incluye esta fichita cartas instrucciones un código QR la cajita de Gossiflor aquí está también trae una ruleta que esta si es de plástico ahorita la vamos a ver cartas ficha para decidir turno e instrucciones aquí está la ficha de Victini que incluye este cartón por este lado una caja de BMXA que es la bicicleta me imagino que es la de aquí color amarillo eso es lo malo que la caja yo digo que deberá venir amarilla para que supieras cuál es el color que viene de patineta scooter o bicicleta el perrito de Adobme ya lo abrí ya lo grabé y aquí está también le puedes intercambiar los ojos con los demás personajes si gustas podemos ver a Yedra Venenosa y a Raven de los jóvenes titanes en acción un enemigo de Batman podemos ver a R2D2 de Disney 100 aniversario está muy genial este juguete fue de las figuras que más me gustó de esta promoción Pikachu Violeta Pikachu B podemos ver lo que incluye instrucciones cartitas ficha para decidir turno y aquí tenemos al Pato Donald quien también hizo aparición en Disney 100 aniversario parece Pokebola se de Cinépolis se mueve conforme gira esta ruedita de hecho iba a decirles que a mi parecer se parece un poco a Quaxley no sé ustedes que piensen si se parecen o no se parecen parece que Pokémon empezó a plagiar a Disney podemos ver una ruedita una ruletita de Victini para jugar Combat Express vamos a ponerla por aquí podemos ver la caja de Flash y el Zombie así es como luce el juguete con el cuerpecito de cartón que incluye dicho cubito podemos ver la bicicleta no me acuerdo cuál es cuál como les digo ojalá viniera aquí para que pudiera decir ah es la bicicleta es la morada es la misma caja el mismo color el perrito de Eric el príncipe Eric de la sirenita también se activa conforme se va moviendo esta ruedita me gustan los juguetes así una ficha para decidir turno en Combat Express con Gossiflor Gus de Cat aquí está y lo que hace es que presionas este botón más bien gira gira y va así moviéndose lo que trae en la boca más o menos más bien en el hocico ahí está Gus de Cat o la ruletita de Gossiflor para decidir quién gana en Combat Express más bien esto es al azar el rey tritón el papá de Ariel personaje de la sirenita también se va activando conforme se va moviendo esta ruedita está genial ese juguete podemos ver aquí al zombie y a Flash que está aquí su cartón está muy padre también ahí está así es como luce con el cuerpecito intercambiable nebula de guardianes de la galaxia volumen 3 aquí está su interruptor para que se pueda mover el juguete tal cual esta nebula podemos ver a Mickey Mouse que también volvió a hacer aparición en Disney 100 Aniversario ahí está el señor ratón esta promoción ya la había grabado antes porque salió primero en Estados Unidos aquí tardaron en llegar Ember Ember en el huetro también se activa conforme presionas esta llave aquí pones una lucecita y el juguete se ve brilloso se ve muy bonito fue Coco ah podemos ver lo que incluye que yo le digo fue Coco Escarlata podemos ver era Esprigatito Esprigatito B Violeta trae cartas la ficha para decidir turno más bien para jugar combate expresa si una especie de ruleto lo hubieran hecho así hubiera estado mejor Pikachu Pikachu A que sería el Escarlata por el color la cajita de Bad Girl y Shaggy así es como luce el juguete tal cual y ahí están las instrucciones e indicaciones aquí dentro trae el cuerpecito de cartón Adam Warlord de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 presionas este interruptor y así va moviendo el brazo podemos ver a Cosmo el perrito de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y que es lo que hace así se tambalea y va moviendo la cola como si fuera un perrito feliz muy alegre muy contento Z Titán Escarlata Z Titán A lo que incluye más cartas para jugar no puede conseguir las cartas de los iniciales de Escarlata y Violeta por desgracia porque fueron al azar la caja de la bicicleta C aquí está ojalá fuera azul como les digo así se abría a este juguete es el que va aquí podemos ver a Raven y Hiedra Venenosa o Poison Abbey que está por ahí vimos su cabeza y aquí está el cartón donde venía dicho juguete Quaxley que como les insisto se parece al Pato Donald no sé ustedes que piensen es Quaxley B y vamos a cerrar con esa pequeña comparativa ustedes que piensan y continuamos con Ariel vean esto es lo que hace conforme gira esta ruedita el personaje va moviéndose también muy genial juguete aquí tenemos una patineta de Hot Wheels Nitro Junior Game color rojo una ficha de Victini para decidir turno águilo sol sol ah no entonces te toca primero a ti Tom aquí tenemos a Tom y a Superman con su cuerpo bueno sin su cuerpecito de cartón que ahorita veremos su caja más adelante como se ve Sebastián el Cangrejo esto es lo que hace la verdad está muy genial como les menciono ese tipo de juguetes me gusta una ruleta para decidir turno en Pokémon Combat Express el Pato Donald volvió y ahora no es Quaxley que aquí está el Pato Donald vaya que hubo muchos patos hubo muchos patos en este año en la cajita feliz pero no salió la película de patos aquí tenemos a Lutz de elementos también si presionas la llave sale disparado el juguete Pikachu Pikachu verde aquí no dice A o B nada de escarlata o violeta una caja de la patineta me imagino que es la caja de este juguete Skateboard A patineta A aquí podemos ver a Ember haciendo entregas para su tienda y también sale disparado este juguete si presionas esa llavecita Alegría de Intensamente y ahora para 2024 ya viene Intensamente 2 esperemos que tenga cajita feliz Gossy Floor Gossy Floor amarillo aquí está lo que incluye este cartoncito las cartas los manuales el chico bestia y Harley Quinn jóvenes titanes en acción y personaje de Batman aunque también tiene su propia serie aquí podemos ver a Rowlet una ruleta de Rowlet lo malo de este año es que hubo muchas estampitas y como les menciono si juegas con ellos en agua pueden despegarse y más estampitas aún por aquí la patineta de Hot Wheels Nitro Junior Game lo chido de esto es que puedes usarlo de llavero y llevarlo en tu mochila ficha para decidir turno de Rowlet 2022 Pokémon Nintendo Game Freak Úrsula la villana de la sirenita aquí podemos ver el juguete con demasiados tentáculos y este año no salió Calamardo en la cajita feliz salió en Burger King claro que sí Bella D la Bella y la Bestia las escrituras la basecita con la M y Disney 100 Daisy Daisy la esposa novia de El Pato Donald también salió y también la vimos en la promoción de Disney World Resort una bicicleta de Hot Wheels Nitro Junior Game color azul esta bicicleta se puede desmontar solamente que yo la puse armada vean así quedó así nada más que hay que presionarle más para que quede mejor pero puedes desarmarla y volverla a armar como quieras Goziflor otra vez rosa lo que incluye este cartón vean ahí están los dos Goziflor Pokémon tipo planta de escudo y espada podemos ver Skateboard B otra patineta más una cajita verde por este lado Rowlet que ya vimos su ruleta y su ficha aquí está el cartón donde venía esto de aquí que podemos checar entre esa pila de juguetes Iron Man Iron Man también salió un personaje de Marvel en la cajita feliz de Disney 100 aniversario Victini Victini con la ruleta la ficha para decidir turno más cartas una caja de Superman y Tom así es como luce el personaje poniéndole el cuerpo pero como les menciono es cartón es cartón ojalá hubiera sido completo de plástico hubiera lucido mejor y así se ven sin cuerpecito Scooby-Doo y Aquaman como les menciono en el tianguis cuando voy me asomo solamente veo las cabezas así no veo el cuerpecito es que pues quien guarda cartón bueno es lo que yo pienso ¿no? Growly Growly azul podemos ver lo que incluye este cartón también las cartas del juego coleccionables Nick Fury Nick Fury un personaje de The Marvel aquí trae su ruedita y mueve los brazos de esta forma como si estuviera haciendo levantamiento de pesas claro que sí Simba un personaje del Rey León que salió en la cajita feliz de Disney 100 aniversario la caja de Scooby-Doo y Aquaman así es como se ve el juguete tal cual ya armando el cartón la sonrisita y más datos de Warner caja de Harley Quinn y el chico bestia así es como luce el juguete instrucciones indicaciones importaciones todos los detalles vienen ahí aquí podemos ver al príncipe Jan de The Marvels como les digo esta cajita feliz fue a mi parecer la que menos vendió este año se mueve conforme vas haciéndole así vean con esta palanca mueve los brazos de izquierda a derecha Miss Marvel aquí podemos ver a Miss Marvel trae un botoncito y lo que hace es esto golpear conforme vas presionando este botón ella va moviendo el brazo y terminamos con la caja de Hot Wheels Nitro Junior Game es la bicicleta B pero veamos los juguetes nuevamente y aquí podemos ver la mayoría de juguetes de la cajita feliz que salieron en 2023 cual de todos te gustó más cual no te gustó cual no hubieras comprado cual hubieras querido tener házmelo saber en los comentarios sorpresivamente Pokémon salió dos veces este 2023 es la primera vez que veo que algo así sucede pero estuvo genial Disney hizo muchas apariciones este año Warner me sorprendió que apareciera por aquí siendo que también se fue a Burger King con el mismo 100 aniversario pero pues estuvo padre tener a Warner dos veces este año no sé tú qué pienses házmelo saber en los comentarios y nos vemos en 2024 con todos los juguetes de dicho año esperemos que lleguen muy muy buenas promociones para que sigamos comprando esta cajita feliz que ya cuesta 99 pesos con ese precio cerró este 2023 dale like suscríbete comenta cuídense que están muy bien chau hasta la próxima chau Gracias.